y señores desde la tiro plena puntocom voy con el popular carlitos carlitos estamos en san roque a el popular barrio san roque mis queridos amigos en historias de barrio buscando gente bacana estoy en san roque vamos a estar en diferentes barrios buscando la gente bacana porque voy a buscar a la matrona del mamba caso para que me cuente la historia de esta cumbiamba y además algo de la historia de este populoso barrio el barrio san roque historias de barrio con gente bacana de la tiro plena puntocom vamos viejo carlos señoras y señores estamos en el barrio san roque y en la sede del mamba caso emilsa hombre de verdad que me siento muy contento de estar en la sede del mamba caso oye que nombre tan bacano y más contento estoy por tenerte aquí alfredo gracias gracias a usted por abrirme las puertas porque esto es historias de barrio con gente bacana como emilsa del mamba caso te la tiro plena puntocom bueno te cuento que nací en rebolo nací en rebolo una niñez muy hermosa muy linda en hogar de mis padres mis hermanos y todo luego ahí a los 15 años nos pasamos aquí en San Roque donde todavía hoy en día estoy aquí disfrutando de mi familia de mis hijos de mi hogar casada con el profesor Omar Parra y tengo una cumbia más de directora la cumbia me ha hecho más más feliz muy contenta cada día me como te diga me rejuvenezco porque mis integrantes vienen y todo cuando ensayamos cuando ensayamos cuando no sé qué y eso lo hace uno seguir adelante como decía mamá pa'lante 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 bueno tengo mis tres hijos mis dos tres hijos los dos varones salieron músicos encantados de la música y mi hija que también es otra folclórica entonces tengo el apoyo de ellos tres de ahí cuando los días de semana domingo festivo sacaban los tambores y era a tomar aquí en ellos mismos con sus tambores y los niños mis vecinos venían las niñas a gozar a bailar ya había unas parejitas de niños que bailaban porque tocaban les gustaban los tambores la cumbia y la cosa y decían mis vecinos oye pero aquí se puede armar una cumbia ya tienen la gente tienen los tambores tienen todo bueno así es y de ahí fuimos fuimos armando fuimos armando ya con 12 parejitas yo tienes que escribirte en el carnaval porque para que salgan estos niños dan bien para los que bailen me escribí en el carnaval y qué pasó que no tenía nombre la cumbia y será el patro san roque no hombre era 34 no hombre es un nombre total que inventaban nombres en esa época había un disco mambaco cantado por irene martínez que en paz descanse y ahí fue naciendo ese nombre y sonó que mambaco no mambaco no vamos a agregar caso mambacaso bueno así fue quedó mambacaso y con este nombre lo escribimos allá y hasta la presente mambacaso dice una frase abran abran paso que ahí viene el mambacaso bueno te cuento que los loros de la cumbiamba el mambacaso han sido muy hermosos muchas cosas bonitas que me ha dejado esta cumbiamba sobre todo que yo no sé yo siento como que el carnaval para mí es como que como que le da vida a uno ya como que le da vida a uno porque en el ante el año tú no hay que me duele aquí que estoy aburrida que estoy cansada que estoy y yo no siento nada de eso al contrario aquí se miran de mí cuatro días de desfile y usted no se cansa no al contrario y mi loro pues muy contenta con mi miren aquí tengo mis trofeos mis tambores todo esto es algo que lo relanza a uno lo rejuvenece a uno le da una alegría es muy hermoso y cuando va en los desfiles que la gente todos los grupos aplaudan todos los grupos y eso le viene la alegría a la gente de allá eso se le transmite a uno y uno para qué no tengo presión para explicarle esa alegría que yo siento bueno te cuento conocí a Omar Parra el profesor nos casamos algo muy hermoso muy bonito nuestros tres hijos Omar el ingeniero Guillermo el abogado Cari la periodista y bueno para qué he sido bendecida por Dios con mis hijos y ahí y me apoyo entonces cuando nació la cumbiamba él fue uno de los que apoyó la cumbiamba ah bueno bien que esto ¿qué teníamos que hacer cuando anda que no hay la música ¿cómo es que los transportes van a transportar? y ya averiguaron cuánto cuestan tanto entonces aquí está que falta algo para la cumbiamba algo tiene que faltar y ninguna cosa y le dicen ay yo me falto ¿cuánto vale tanto? aquí está sino que le hace un alcahueta y un apoyador porque por ese lado nosotros nunca hemos tenido problemas al contrario él es el que el que nos empuja él es el que nos empuja y el del todo acá para qué hoy día pues caramba ya los años también es verdad él nos acompaña lo más bonito nos acompañaba nos acompañaba desde ya desde el chapa que salimos hasta acá hasta la puerta de la María y hoy día no porque ya los años ya no es lo mismo ya va a cambiar ya no nos acompaña como antes y a veces me siento nostalgia porque siempre estábamos los dos juntos los dos juntos los dos juntos pero bueno hoy en día estamos así andando bueno te cuento que de mi barrio pues gracias a Dios hasta ahora pues todos estamos muy bien gracias a Dios tengo mis buenos vecinos algunos se han mudado pero ahí estamos ahí tengo mis buenos vecinos somos como una hermandad de tantos años ya lo que nos preocupa un poquito es la inseguridad ya que antes hacíamos las fiestas y amanecíamos uy la gente no se iba aquí amanecíamos pero hoy día no se puede hacer eso porque la verdad es que se tuvo un poquito de temor hasta la misma gente ya ya lo que son las dos o las una ya se van recogiendo y entonces que me toca seguro también recogiendo pero de lo demás para que mi barrio muy bueno muy contento yo tengo años aquí nació Guillermo cariño aquí en este barrio he criado mis hijos todavía gracias a Dios tengo mi hogar y todo muy bonito para que mi nombre es Natalia Ruete desde que como nací la Cumbiama pues ha sido super buena la experiencia no he tenido ningún inconveniente gracias a Dios tengo unos directrices super buenos super buena orientación super buena concentración buena educación sobre todo y pues que más decirse que gracias al mamá acá se aprendió muchas cosas desde que estoy durante tres años que he estado acá ha sido super buena la experiencia bueno mi nombre es Camila Vizcaíno hago parte de la Cumbiamba al Mambagazo bueno hablar de la señora de Mirza es hablar de una señora que tiene folclor que trae alegría emoción es una señora que le da uno mucho ánimo de salir adelante de crear una comparsa de crear una cumbiamba y bueno y la verdad le agradezco muchísimo por hacer parte de esto todo un orgullo tener unos papás netamente batanquilleros folcloristas amantes de la cumbia en el cual la herencia de esta cumbiamba pasa a manos de sus hijos es un orgullo para nosotros llevar la cumbia mucho más allá que no solamente el suroriente sino todo el departamento pues aprenda con la cumbiamba esos 40 años y que legado tan importante es recibir de ella este legado para seguir con la tradición seguir con la cultura y seguir aportando al carnaval de Barranquilla hola que tal mi nombre es Omar Parra Torres roqueño 100% o sea hijo del barrio San Roque un barrio popular lleno de historias de anécdotas y de tradición en la ciudad de Barranquilla hijo de la señora Emilsa Torres de Parra la directora de la cumbiamba el mambacazo una expresión cultural que nace en este hermoso barrio hijo también del profesor Omar Parra Torres el esposo de la señora Emilsa un gestor cultural un educador íntegro que siempre ha prestado su vida al servicio de la transmisión del conocimiento todo un profesional y una persona integral en el aspecto de la educación y en este barrio San Roque maravilloso nacen expresiones culturales también como la danza del torito de nuestro frontal y otras expresiones más que enriquecen la parte musical y cultural de Barranquilla en esta calle donde nace el mambacazo la cumbiamba el mambacazo vivió hace muchos años el maestro Adolfo Echeverría el compositor de la canción amaneciendo entre otras o sea que este es un barrio muy popular muy creativo muy cultural y aquí están las bases de mi formación también como artista porque yo soy músico y mi formación también como arquitecto un barrio con una riqueza arquitectónica maravillosa infortunadamente muchas de estas construcciones ya no están porque han sido demolidas para darle paso a otro tipo de edificación pero las raíces de San Roque desde el punto de vista cultural arquitectónico musical incluso comercial están ahí vigentes y es la que forman todo este gran sueño que se llama Cumbiamba El Mambacazo dirigida por la señora Emilsa Torres de Parra soy Guillermo Parra Torres hijo de Emilsa Torres de Parra directora de la Cumbiamba El Mambacazo e igual hijo de Omar Parra un gestor cultural un formador académico de hace más de 50 años hoy pensionado oriundo de Soplaviento Bolívar de la tierra de Catalino Parra de las raíces ancestrales del folclor del Caribe de Bolívar aquí con nosotros en la familia que te comento nací en esta casa porque fui nacido aquí en esta casa me parió mi madre me recibió una matrona una comadrona aquí en esta casa todos mis hermanos nacieron aquí a 50 metros donde queda el Hospital General de Barranquilla y a mí me parieron aquí en esta casa del barrio San Roque ubicada en la tradicional calle 34 llamada antiguamente la calle España entre las carreras 32 que es la Buen Retiro y la carrera 33 que es la carrera Concordia el callejón de Concordia este es un barrio que se puede decir que es la esencia de donde empezó la pujanza de Barranquilla el barrio San Roque anteriormente conocido como el barrio arriba del río aquí se asentaron en un tiempo grandes familias que venían del extranjero venían de España venían de Italia venían de Siria del Líbano de Alemania incluso y se sentaron aquí en la parte de atrás de la iglesia de San Roque hoy conocida como la zona Cachacal más llamada zona Cachacal pero ese debería ser declarada un patrimonio cultural de la ciudad de Barranquilla porque aquí esas familias fueron las que forjaron en el comercio de lo que es hoy la pujanza de Barranquilla en el barrio San Roque es un barrio muy emblemático como lo acaban de expresar aquí nacieron las principales expresiones culturales artísticas y flotóricas que hoy le dan garanteo le dan prestigio al carnaval de la ciudad el barrio San Roque gracias a nuestra cumbiamba también que se llama el mambacazo que tiene 40 años ahora en el 2024 todavía realza la esencia de la cultura del patrimonio de Barranquilla soy Héctor Camargo coreógrafo e instructor de la cumbiamba del mambacazo una cumbiamba de tradición de 40 años de trayectoria artística y trayectoria cultural en todo lo que tiene que ver con el carnaval de Barranquilla hoy nos encontramos aquí en el parque Almendra en el cual se gesta lo que es la parte cultural y el fomento a la cultura en especial a la formación de niños y jóvenes incluso adultos en el área de la danza en especial un baile muy especial que es la cumbia la cumbia de la señora Emilsa Emilsa Parra de Torres directora artística de la cumbiamba del bambacazo que cuenta con una trayectoria de 40 años de estando acá en el barrio en el barrio San Roque un barrio culturalmente conocido a nivel local nacional por su fomento a la cultura a la trayectoria y a la protección y a la preservación de esas tradiciones populares allá viene la cumbia que me llena de alegría bailando con elegancia una dulce melodía aquí llevo el bambacazo señores para bailar en el carnaval arranquilla ahora me paso yo lo que quiero es gozar rico sabroso estoy contenta muy alegre estoy en mi punto porque vamos por el Congo de Oro 2025 y vamos por ese Congo de Oro niña Milza eso abrazo abrazo que ahí viene el bambacazo abrazo abrazo que ahí viene el bambacazo abrazo que ahí viene el bambacazo huepa 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 huep Requece mi folclor, a tu amor de los cocinios Yo te voy a dejar contigo, yo te voy con tus dos dedos Y las mujeres como ustedes, en el barrio del roque Requece mi amor, a tu amor, a tu amor Abre el abrazo, que viene el amacazo Abre el abrazo, que viene el amacazo Oye, bajiste, aplausos en el barrio